Estos 32 años que estamos haciendo esta carrera que es exclusiva para mujeres y hoy comenzamos las elecciones ya se han anotado muchos videos online pero aquí vamos a estar presencial el lunes, martes y miércoles de 18.30 a 20.30 para que las chicas vengan a anotarse y le bajamos algunas consultas sobre el tipo de carrera y cómo es la carrera de regularidad aunque dice rally no es velocidad lo aclaramos siempre es regularidad con las velocidades que están establecidas por Vialidad Nacional y es un divertimento en honor a la semana del Día Internacional de la Mujer Tardo, también hay una cuestión que tiene que ver con la realidad y con los momentos por los que pasa el país todo lo recaudado de este evento es para OPJ, orientación para las jóvenes y la realidad es que en algún momento superaron la barrera de los 100 autos y año a año fue disminuyendo necesitaríamos un impulso más para, no sé si llegar a los 100 pero por lo menos empezar a acercarnos sí, correcto, hemos tenido muy buenas carreras con muchas, 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 hasta hemos llegado a tener tres categorías para poder involucrarlas a todos para que subieran bien el podio las primeras, segundas, tercera, cuarta y quinta de cada categoría y ha ido disminuyendo si el año pasado fueron 40 autos nosotros tenemos la esperanza de que este año a pesar de todo el problema económico que todo el mundo conoce podamos tener una buena cantidad de autos de inscriptas porque el hogar también está atravesando un problema económico serio porque te imaginas que se necesitan para darle albergue a 28 señoritas que vienen de la línea de la línea sur vienen de todo lo que es la periferia de la provincia acá de Bariloche vienen también de gente de Manitén, o sea de otra provincia de Neuquén porque viene de San Martín Lozano o sea todas las chicas que han venido a lo largo de estos 32 años vienen a terminar un secundario o a comenzar un taxiario y hemos tenido la satisfacción después de verlas que nos han venido a visitar con sus títulos con sus logros y eso para nosotros también es un incentivo es un incentivo de poder ayudar un poquito yo siempre el agradecimiento a Chichén porque Chichén siempre hace 25 años ya que son los que nos ponen los trofeos principales que son de un monto bastante alto ahora y también en su momento el señor Estrani nos dio nos donó colchones que nos hacían falta hemos tenido siempre la ayuda de los comerciantes y de los empresarios de Bariloche que de alguna manera entienden de que es una buena posibilidad de darle la oportunidad a la chica esta que de menos recursos que le costaría muchísimo alquilar un departamento o una pensión o algo para venir a estudiar a Bariloche que tengan el hogar donde puedan vivir mientras estudian aquí en Bariloche bien Dardo las inscripciones es casi simbólico los 5 mil pesos 5 mil pesos el año pasado fueron 4 mil aumentaron solamente mil pesos más que todo lo hacemos para que puedan participar más autos porque la carrera cuesta lo mismo hacerla para 2 para 3 que para 100 entonces mejor que vengan más autos y de esa manera también es una fiesta la alargada va a ser el sábado como lo hacemos siempre gracias también a la Secretaría de Deporte Pancho Navarro que nos pone todo lo necesario para hacer una linda alargada también agradecer a la Deporte de de la Municipalidad y Transporte que nos colabora con la salida se hace desde Vesche se sale de ahí hasta Gallardo Gallardo Videla Videla Pioneros Pioneros hasta la Ruta de Catedral Carlos Manuel Augusto así que vamos hasta ahí en enlace que tienen un tiempo ya cronometrado para que no tengan que ir rápido pasar semáforo un viaje normal un paseo normal después se auto larga unos 200 metros de Virgen de la Nieve hasta al playón del Cerro Catedral donde van a estar todas las chicas ahí esperando que terminen de llegar el último auto y de esa manera después se hace el regreso también computado o cronometrado hasta Piscicultura ahí se termina se entregan los números y el día domingo a las 18 o 30 horas a las 20 o 30 horas perdón vamos a tener la entrega de premio en modo bar en el kilómetro 1 de Pionero Tardo gracias muchas gracias por tu tiempo gracias a ustedes y quiero recordar a mi compañero mi amigo Salvador Coco que en esta carrera vamos a poner unos trofeos al auto a la pareja que salga primero en la general ya sea de la categoría A de la categoría B gracias Matías y gracias Panacer a la